19 años, 6 días de fiebre asociado a dolor muscular y dolor retrucurar. Ya nos está dando la clínica típica de esta infección que viene a ser el dengue. ¿Cómo defino el caso probable de dengue? Caso probable de dengue, zona endémica, fiebre, fiebre menos de 7 días, menos de 7 días, más dos criterios. ¿Cuáles son esos dos criterios? Tenemos artromialgia, cefalea, dolor retrucular, náuseas, vómitos, rash, petequias, etc. Desde acá ya tengo, ¿no? Mi fiebre menos de 7 días, artromialgia y dolor ocular. Tengo más dos. Debe estar. También de las claves me hablan solamente de dengue. Al quinto día presenta rash, un criterio más. Dolor abdominal también. Bien. Compromiso hematológico, miren. Anemia, leucopenia y plaquetopenia, signo de alarma. No se olviden que actualmente la clasificación de dengue es así, ¿no? Antes era dengue, dengue complicado o no complicado, hemorrágico o no hemorrágico, pero ahora es así. Dengue con o sin signos de alarma y dengue severo. Entonces tú te tienes que acordar cuáles son los signos de alarma y ahí están, ¿no? Dolor intenso abdominal y continuo, vómitos persistente, extravasación de fluidos, derrame pleural, asitis, etc. Sangrado de mucosas, epistaxis, sangrado digestivo, etc. Letargia, trastorno del sensorio, hepatomegalia súbita dolorosa. Y esto laboratorio es más importante. Si te preguntaran que estás en tu serum y ves un caso de dengue, ¿cómo monitorizas si tu paciente está yendo bien o no? Con dos pruebas, nada más. Hematocrito y plaquetas, ¿correcto? ¿Cuáles son los signos de gravedad? Hematocrito se eleva. Es lo primero. El hematocrito se eleva, ¿por qué? Porque hay una hemoconcentración, porque se está perdiendo plasma, hay extravasación de fluidos. Y cuando tú tienes un hematocrito elevado, entonces lo que se viene es el huaico. ¿Por qué el huaico? Porque se va a venir el shock hemorragia. ¿Correcto? El hematocrito elevado, lo que viene a continuación es la hemorragia. Y la expresión más precoz de la hemorragia en dengue es la plaquetopenia. Si tú tienes un caso con dengue y ves hematocrito elevado y plaquetopenia, te asustas, porque se va complicado. Entonces, este paciente que tiene un dengue con signos de alarma. ¿Por qué con signos de alarma? Porque hay plaquetopenia. Ese es un signo de alarma. ¿Ya? Gota gruesa negativa, ya pues nos descarta también lo que es malaria, ¿no? Muy bien. Entonces, la clave es la de edad. Y no te olvides la definición de dengue severo. ¿Qué es el dengue severo? Ya cuando tienes tu escape severo de fluidos. O sea, un escape severo de fluidos, lo que nos va a dar un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Luego viene ya el sangrado masivo. Y tercero, el daño de órganos. ¿Correcto? Daño de órganos. Ahí están los criterios de dengue severo, ¿ya? Muy bien. Clave D. Dengue con signos de alarma. ¿Cuándo se complica el paciente? ¿En qué etapa? En la etapa, la etapa, este, cuando cae la fiebre, doctores, en dengue, cuando cae la fiebre, las 48 horas siguientes a la caída de fiebre, es donde se complica el paciente. Cuando tengas un caso de dengue, presta atención cuando cae la fiebre. Porque en las 48 horas siguientes, es donde se presenta estas complicaciones. Muy bien. 13, se define brucelosis crónica más de un año. Más de un año. Entonces, la brucelosis, doctores, tiene, o también llamada fiebre malta, tiene tres periodos, o tres tipos. La aguda, que es menos de tres meses. Cuadro clínico, fiebre, escalofríos, artromialgias, dolor rombado. Brucelosis aguda. Subaguda, de tres meses a un año. Ahí está la llamada fiebre ondulante. Subaguda, fiebre ondulante. Y más de un año, esa es la brucelosis crónica. Y ahí, ¿qué se ve? Las complicaciones. Sacroileitis, espondilitis, hepatitis granulomatosa, endocarditis por brucela, meningitis por brucela, etc. ¿Correcto? Son las complicaciones. 13, dado, más de un año. Tratamiento de brucela, no se olviden, es doxiciclina, 100 miligramos cada 12. Marrifampicina, 300 cada 12. Por día, por seis semanas, ¿correcto? Por seis semanas. Doxima, rifam, por seis semanas. Muy bien, 14. ¿Cuál es la causa por la que está contraindicada el entabundol en menores de siete años? Fácil. Esa pregunta no pueden fallar. ¿Cuál es? C, neuritis óptica. Ahí está, entonces, para que repasen los efectos adversos. No te olvides, isoniazida y rifampicina son los más hepatotóxicos. Isoniazida te da el lupus-like, ¿correcto? Te da ataxia cerebelosa, neuropatías. Por eso, cuando damos isoniazida, tenemos que dar piridoxina, vitamina B6, para prevenir la neuropatía. Por eso, rifampicina, no te olvides que da el síndrome pseudogripal. ¿Quién le da el síndrome pseudogripal? Rifampicina. Te tiñe de rojo, naranja, perdón, de naranja la orina. Rifampicina. ¿Qué no puedes dar en pacientes con gota? Porque hace hiperuricemia. Piracinamida y etambutol aumentan el ácido úrico. Por eso, están contraindicados en pacientes con gota. Muy bien. Y la estreptomicina, que como cualquier aminoglucócido, ¿no es cierto?, nos va a causar ototoxicidad irreversible, nefrotoxicidad reversible y bloqueo neuromuscular. Por eso, pacientes con miastenia graves no le puedes dar estreptomicina, ¿verdad?, porque produce bloqueo neuromuscular. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la causa por la que está contraindicado el etambutol en menores de 7? Ay, perdón. Ya. Me horita hizo 15. Paciente infectado por VIH con la linfadenopatía generalizada. ¿Eso qué es? A. No se olviden en A. Asintomático, linfadenopatía, síndrome mononuclócido o retroviral agudo. Ese es A. ¿Cuánto está su CD4? 300. Entonces, ¿qué es eso? A. 2. ¿No es cierto? Entonces, más de 500, 1. 200 a 500, 2. Menos de 200, 3. Recuerden, es SIDA. SIDA es cuando menos de 200 o categoría C. ¿Ya? Pero esto es para niñitos, para niños mayores de 5 años. O sea, a partir de 5 años, adultos, CD4 menos de 200 es estadiosida. Porque si es de 1 año a 5 años, ¿correcto? Ya cambia, ¿no? Es menos de 500. Menos de 500. De 1 a 5 años. Y si me preguntaran, en lactantes, en lactantes es menos de 750. Entonces, recuerden, es 750, 500, 200. Por debajo de esos valores, el primero es para lactantes, el segundo para 1 a 5 años y más de 5 años. ¿Ya? Estadiosida. Muy bien. Clave B. 16. Microorganismo más frecuente de endocarditis en la actualidad, S. Aureus. S. Aureus. Si me dicen que está asociado, endocarditis asociado a cáncer de colon o pólipo de colon, streptocococobois. Streptocococobois. ¿Hay endocarditis por hongos? Sí. ¿Y cuál es el hongo que produce más endocarditis? Cándida parapsilosis. Cándida parapsilosis. ¿Ya? Muy bien. Y en válvulas protésicas, no te olvides, si es menor de un año, la clave C. Estatilocococo coagulasa negativo, que es el S. epidermidis. ¿Ya? En válvulas protésicas, menor de un año. Muy bien. La clave pero la de C es B. Repasen sus criterios de Dux. 17. Varón de 47 años, alcohólico, presentación brusca, desde hace 3 días dolor intenso en el mitórax derecho, fiebre, escalofríos, sudoración, y aquí está el dato. Expectoración, fétida, maloliente, yo debo sospechar en un, neumonía aspirativa o absceso pulmonar, infección por anaerobios, los anaerobios como clostridium, peptoestreptococcus, que producen espectoración fétida, maloliente. ¿Ya? Radiografía, consolidación redondeada, ahí está, miren, la consolidación redondeada, ¿y cómo se llama esto? Nivel hidroaéreo, si esta imagen tumoral con nivel hidroaéreo mide más de 2 centímetros con esta clínica, entonces eso es absceso pulmonar, ¿no es cierto? Si fueran pequeñitas, múltiples, eso es neumonía necrotizante, menos de 2 centímetros, cavitaciones, múltiples, neumonía necrotizante. Y cuando yo veo absceso pulmonar, la causa más frecuente es anaerobios, pero si veo neumonía necrotizante, o sea, abscesos pequeñitos, múltiples, estafilococosaurios, ¿ya? Muy bien, entonces es un absceso pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la terapia en un absceso? Terapia que tiene que cubrir anaerobios. ¿Cuál de estas 5 cubrirían anaerobios? Beso, ceftraxona más clindamicina, ¿no? Ahí está la clindamicina, por 4 a 6 semanas, es como la estiomilitis, ¿no? La estiomilitis también lo damos tratamiento por 4 a 6 semanas. Es una patología crónica, bastante tratada, igual que endocarditis. 18, hombre de 35 años acude a un servicio de urgencia de alicante por disnia, en el Haga, PH 748, eso es alca, alcalosis. Muy bien, presión arterial de oxígeno 59, por lo tanto está en insuficiencia respiratoria. Entonces, no se olviden acá, que la interpretación del Haga es, ¿no? Si la presión arterial de oxígeno es menos de 80, eso es hipoxenio. Si ya es menos de 60, eso es insuficiencia respiratoria buena. Tengo dos tipos, tipo 1 o parcial y tipo 2 o total. La tipo 1, ¿por qué se llama parcial? Porque solo el oxígeno está bajo. Ahí está, solo la presión de oxígeno. La 2 total es porque el oxígeno está bajo, o sea, hipoxemia, perdón, pero al hipercapnia está reteniendo CO2, ¿correcto? Y la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria tipo 2 es la hipoventilación, es porque el paciente está hipoventilando, ¿no? Como está hipoventilando, está reteniendo CO2, ¿no? Muy bien. Y la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿cuál es? Es la alteración de la relación ventilación menos, esa es la causa más frecuente. Pero no es la única, ¿no? También puede estar alterado la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. En pacientes que viven en la altura, pacientes que viven en la altura, como la presión de oxígeno está baja, no la concentración está baja, lo que está bajo es la presión, también van a ser insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Quién más? Alteración de la difusión. ¿Quién hace alteración de la difusión? Las EPIC, enfermedad pulmonar y testicial difusión. Fibrosis pulmonar, altera la membrana respiratoria y por lo tanto altera la difusión. ¿Y quién más? Los famosos SHU, o SHAM, o cortocircuitos. ¿Ya? Muy bien. Esas son las causas, doctores, de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo voy viendo si se trata de una? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Este paciente nos dice que la presión está menos de 50 y menos de 59 es insuficiencia respiratoria. ¿Muy bien? Vamos a ver si es tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo está la presión arterial de CO2? En 26. ¿Cómo es eso? Bajo, alto, normal. 26 está bajo, ¿no? Normal es 40, más menos 2, más menos 5. Entonces, está bajo el CO2. Allá, entonces, no es tipo 2, es tipo 1. Porque en el tipo 2, ¿qué debe haber? Hipercáptima. Más de 45 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, ¿en qué caso estamos acá? ¿Correcto? Estamos en un IRA y CO1. Muy bien. ¿Qué más nos dicen? Le administramos oxígeno al 31% y el oxígeno sube. De lo que estaba menos de 59, sube a 75. O sea, hay buena respuesta a la oxígeno que da. Muy bien. Con esos datos, ¿cuál es la probabilidad de arroz? Entonces, de arranque, descartamos la A. ¿Por qué descartamos la A? Porque, ¿cómo es la gasometría de un paciente intoxicado con monóxido de carbono? Presión arterial de oxígeno va a estar normal. ¿Cuál es lo que se altera en un paciente intoxicado con monóxido de carbono? La saturación arterial de oxígeno. Caral. Cuando yo tengo este patrón, presión arterial de oxígeno normal y saturación baja, intoxicación por monóxido de carbono. ¿No? Muy bien. Porque recuerda que el monóxido de carbono, ¿a quién afecta? ¿Al oxígeno que está disuelto en el plasma o al oxígeno unido a la hemoglobina? Lo desplaza, ¿no? Porque el CO2, el CO2 tiene más afinidad, ¿no? Por la hemoglobina. Doscientas veces más afinidad en comparación con el oxígeno con respecto a la hemoglobina. Como la desplaza, recuerda que la presión arterial de oxígeno me mide el oxígeno disuelto en plasma. El que está libre. Que es poquito, ¿no? En cambio, la mayor cantidad de oxígeno está unida a la hemoglobina. Y eso se mide con la saturación arterial. Un paciente con monóxido de carbono, presión arterial de oxígeno bastante normal y su saturación baja. ¿Cuál es el tratamiento? Darle oxígeno bastante, al 100%. Oxígeno al 100%. Muy bien, entonces la A no puede ser, porque nos está diciendo que hay hipoxemia y eso no va con la hemoglobina. B. Enfermedad neuromuscular, tampoco, porque las enfermedades neuromusculares, ¿qué producen? Neastenia, tétanos, quilamba, re, producen hipoventilación. Y eso produce ira tipo 2. Y no es este caso, ¿correcto? En la que a bebé no va, porque produce hipercarnia. La C, crisis asmática, podría ser. Podría ser. Recuerden que el asma te produce, al igual que la neumonía, una insuficiencia tipo 1. Pero cuando se complica el asma, cuando es severo, ¿cuál es un criterio de severidad en el del asma? El CO2, el que hay hipercarnia. Pero al inicio, el paciente con asma hace ira tipo 1. Si se complica, ya ha entrado una crisis asmática severa, hace ira tipo 2. Podría ser, ¿no? Podría ser. En un estadio leve, moderado, la crisis asmática no es a tipo 1. La D, atelectasia. Y la E, síndrome de distrés, no pueden ser. ¿Por qué? Porque esos están acá. El síndrome de distrés respirator, las fístulas arteriovenosas pulmonares, la telectasia. ¿Qué van a generar? Efecto de sang o corto secundio. ¿Y por qué se caracterizan estas patologías? Porque no hay respuesta a la oxigenoterapia. Es la única en la cual no hay respuesta a la oxigenoterapia. Los sang. Por lo tanto, no puede ser ni la D ni la E. Por lo tanto, la clave es la C. Crisis asma. Asma. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo, doctores, presión arterial con oxígeno normal, saturación arterial de oxígeno normal, pero hay hipoxia? Hay hipoxia. O sea, que la célula no está utilizando el oxígeno. Eso entonces, ¿en quién lo tenemos? Intoxicación por cianura. Intoxicación por cianuro. Te va a dar la presión arterial de oxígeno, saturación normal, pero el paciente va a estar con hipoxia. ¿Correcto? Porque recuerda que el cianuro se mete con la célula, va a la cadena respiratoria y la paraliza. Por más que haya abundante oxígeno en la sangre, la célula no utiliza el oxígeno. ¿Ya? Entonces, es diferente el patrón. Diecinueve. Paciente varón de 17 años de edad, previamente sano, interrumpe su juego de fútbol por presentar dolor en mi toras derecho y disney. Muy bien. Es llevado a emergencia. Y el datito está al final que nos dice hipersonoridad. Ahora, eso ya lo comentamos. Cuando yo tengo una disnea súbita que interrumpe la vida cotidiana del paciente, tengo dos diagnósticos. Disnea súbita es neumotórax o tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo hago la diferencia? ¿Le tomo una radiografía o le examino los pulmones? Si el examen de pulmones, radiografía está normal, tromboembolismo pulmonar. Si está alterado, como en este caso, no pasa el murmullo. Hipersonoro, neumotórax. Diagnóstico, neumotórax. Clavecina. Enfisema nos da crepitación. La hernia diafragmática lo vemos en recién nacidos. ¿Cuál es la hernia diafragmática más frecuente? Bodalek. Muy bien. La posterolateral izquierda, ¿ya? O hernia de Bodalek. Muy bien. Veinte. Entre las complicaciones de neumonía por micoplasma no se encuentran. ¿Cuál no se encuentra? La A sí, la B sí, eritema multiflorme. Con su lesión típica indiana, ¿no? Lesión indiana, eritema multiflorme. Se afecta mucosas y el estado general, eso se llama Steven Johnson. Otitis media también. ¿Cómo se llama la otitis media por micoplasma? Miringitis bulosa. Miringitis bulosa. Y la que no es clave es la D. La IgG es anticuerpo caliente o frío. IgG es caliente. Y la IgM, frío. Y el micoplasma, micoplasma M, te da anemia hemolítica por IgM. ¿Y qué es la IgM? Anticuerpo frío. Crioaglutinina. Anemia hemolítica por anticuerpo frío, por crioglutinina. Eso se produce micoplasma. Por lo tanto, la clave es la D. No es por IgG, es por IgM. Veintiuno. En el adulto, la causa más frecuente del distrés respiratorio es? Injuria pulmonar o extrapulmonar. Extrapulmonar. Y de la extrapulmonar, ¿cuál es la causa más frecuente? Miren, acá está. Sepsis. ¿Cuáles son los criterios de síndrome del distrés respiratorio del adulto? Agudo. Tiempo de enfermedad, menos de 7 días. Pulmón blanco. Infiltrado, difuso, bilateral. ¿Correcto? Muy bien. PAPI. El PAPI, ¿cuánto debe estar? Menos de 2. 100. Y el cuarto criterio, que lo diferencia del edema agudo del pulmón, que es la presión capilar pulmonar, va a estar normal, menos de 18 milímetros. ¿Ya? Porque si tengo un pulmón blanco, pero con presión capilar pulmonar elevado, más de 25, eso es edema agudo del pulmón. ¿Ya? En cambio, el síndrome del distrés va con presión capilar pulmonar baja. Ya está. La clave entonces es la E. Sepsis. 22. ¿Cuál no es un criterio para exudado? Me recuerdan mis criterios de LINE, no se olviden, parecen fáciles, pero en tu examen, como estás con nervios, la hora, etcétera, te puedes olvidar. ¿Ya? Entonces, 0,5, proteínas, más de 0,6, LDH y más de 2 tercios. No se olviden. Entonces, ¿cuál no es ahí? La A, la glucosa, ¿no? Menos de 80, ¿no es? Menos de 50. Otros dicen menos de 60. Bueno, menos de 60, 50, pero no menos de 80, ¿no? Muy bien. Todo lo demás sí va con exudado. ¿Cuál es la causa más frecuente de exudado en nuestro medio? Tuberculosis. No, neumonía no. Neumonía en Estados Unidos, en España. Pero acá, tuberculosis. Exudado. Y detrás sudado, insuficiencia cardíaca. Y ya está. Muy bien. Cosas elementales que deben recordar. 23. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de Wolf-Parkinson-Y? Fácil. Síndrome de pre-excitación. Si está excitado, PR corto, menos de 0,2, ¿no es cierto? Si el PR está prolongado, más de 0,20, bloqueo. Entonces, PR corto, pre-excitación, Wolf-Parkinson-Y, si es varón. Si es mujer, taquicardia paroxística supraventricular. Es la que te da rapido, ¿no? Es la que te da rapido, ¿no? En mujer, que tiene que llegar a la emergina por palpitaciones, taquicardia paroxística. Pero si es varón, Wolf-Parkinson-Y. Y otra más, la onda delta. Por lo tanto, la clave es la B, peso. PR corto, más onda, D, ¿ya? 24. Indica igual de las siguientes, es cierta respecto al tratamiento. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Entonces, dado los estudios a largo plazo, han demostrado que los diuréticos, pero ¿qué diuréticos? Las teacidas, en el tratamiento de la hipertensión, disminuyen la mortalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué antihipertensivos bajan la mortalidad en hipertensión? Solo dos. Diuréticos y beta-blog. Nada más. Y el mejor, diuréticos, beta-blog, este, perdón, este, teacidas, ¿correcto? Muy bien. No se olviden, acá está este cuadrito para que repasen, las indicaciones con respecto a la comorbilidad. Entonces, si te dicen, paciente que tiene hipertensión y tiene diabetes, tiene microalbuminuria positiva, nefropatía o fracción de inyección baja, el tratamiento de inyección es yeca. Si le genera tos seca, hará dos, sus hermanas hará dos. ¿Qué tal si te dicen, mujer con hipertensión y tiene migraña, tiene hipertiroidismo, tiene arritmia supraventricular, cardiopatía isquémica? ¿Cuál es el tratamiento de inyección? Beta-blog. Beta-blog. O sus hermanas, las calchantabonistas. Muy bien. ¿Qué pasa si te dicen que es hipertensión en un paciente de raza afroamericana, paciente anciano o paciente que tiene osteoporosis? El de elección es teacidas. Eso recuerden entonces las comorbilidades. ¿Ya? Veinticinco. ¿Cuál de los científicos fármacos no ha demostrado disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca? La respuesta es digitálicos. Los digitálicos y diuréticos en la ICC lo que han demostrado es mejorar la calidad de vida. Son sintomáticos, pero no bajan la mortalidad. Entonces miren rapidito, miren un esquema del doctor Revilla que es un cardiólogo didáctico. Miren, los tres componentes del gasto cardíaco son, esto la pendiente representa una resistencia para el burrito. Por lo tanto la resistencia a la inyección, ¿cómo se llama? Cuando el ventrículo izquierdo quiere inyectar y encuentra resistencia, ¿eso cómo se llama? Post-carga. ¿Qué es la post-carga? Es la resistencia a la inyección de sangre, ¿ya? Que es representado por la pendiente. ¿Qué es la precarga? Retorno venoso, en este caso lo que lleva el burrito. Y lo último, la contractibilidad, ¿correcto? Muy bien. Esos son los tres determinantes del gasto cardíaco. Doctor, si yo tengo una falla cardíaca crónica, lo primero que debo hacer es bajar la post-carga. Antes, en la época antigua, cuando no se conocía la fisiopatología, ¿con qué iniciaban? De abajo hacia arriba. Iniciaban con dicocina. O sea, iniciaban castigando al burrito. Entonces, lo que ahora se recomienda, y es mejor obviamente, es bajar la post-carga. Es lo primero que se hace en una falla crónica. Bajar la post-carga. ¿Y quiénes bajan la post-carga? YECAM, sus hermanas ARA2 y los BETA-BLOCK. Pero los BETA-BLOCK, solo tres. Cardioselectivos. Bisoprolol y metoprolol. Y no cardioselectivo, el CAR-B-BLOCK. Solo esos tres se emplean en un paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? Bajas tu precarga. Ahí está. Bajaste tu precarga. Bajaste la pendiente. Luego, ¿qué tienes que hacer? Bajar tu precarga. Hay que quitarle carga al corazón. ¿Eso cómo se hace? Bajando el retorno venoso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con diuréticos. Y con la espironolactona. Pero la espironolactona, más que diurético, lo empleamos, doctores, para evitar el remodelado cardíaco. ¿Correcto? Por eso, los que han demostrado bajar la mortalidad en ICC, en hipertensión, ¿quién era? Teacida y beta-BLOCK. Pero en ICC son cuatro. Yeca, Arados, beta-BLOCK y espironolactona. ¿Ya? Entonces, estos tres que bajan la postcarga han bajado la mortalidad. ¿Y quién más? La espironolactona. Ya está. En cambio, los diuréticos, teacida, furosemida, son sintomáticos. Y lo último que se hace, ya si es que le bajaste la pendiente y le quitaste carga, ahí sí, ¿no? Hay que darle delante. Entonces, ¿qué le damos? Digoxina. Por vía oral, digoxina. Y por vía pared deral, lanatocidosina. Muy bien, este es el esquema del tratamiento del paciente con ICC. Entonces, la respuesta acá es la clave, D, digoxina. 26. ¿Qué infarto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!